Vamos con un clásico de Aníbal Troilo y Enrique Cadíjamo. Que noche llena de hastío y de frío, el viento trae un extraño lamento, parece un pozo de sombra en la noche, y yo en la sombra camino muy lento. Mientras tanto la carrua se acentúa con sus nubas en mi corazón, en esta noche tan fría y tan mía, pensando siempre en lo mismo mi amigo, y aunque quiera arrancarla, desecharla y olvidarla, la recuerdo más. Carrua Solo y triste por la cera de este corazón, transido con tristeza de tan pena, sintiendo tu hielo. Porque aquella con su olvido, hoy abierto en la gotera, perdido, como un duende que la sombra más la busca y más la nombra. La ardua, tristeza, si hasta el cielo se ha puesto a llenar. Que noche llena de hastío y de frío, no se ve a nadie cruzar por la esquina. Sobre la calle, la hilera de fotos, lustro el asfalto con luz mordecita, y yo voy como un descarte, siempre solo, siempre aparte, recordándote. Las botas caen en el charco de mi alma, hasta los huesos calados y helados. Y unisando en el tormento, todavía pasa el viento, empujándome. Que noche llena de hastío y helados. Solo y triste por la cera, mal de corazón, transido con tristeza de tapera, sintiendo tu hielo. Porque aquella con su olvido, hoy abierto en la gotera, perdido, como un duende que la sombra más la busca y más la nombra. La ardua, tristeza, si hasta el cielo se ha puesto a llorar. ¡Gracias!